El Paripé de ETA Josu Zabarte, alias el carnicero de Mondragón, es un asesino sin escrúpulos, condenado por 17 asesinatos en más de 20 atentados. Ha matado a niños, a civiles, rematado a policías, a militares y no tiene ningún tipo de arrepentimiento. En Bayona, asiste al Paripé de ETA para presumir de lo que hizo, insultando de nuevo a todos los demócratas. Vean por qué no solo no se arrepiente, sino que es capaz de negar lo que hizo y por lo que debió cumplir sus 615 años de condena. En España, matar sale casi gratis y hoy es libre, libre para decir lo que le van a escuchar. Hoy qué le dirías a las víctimas, en un día como hoy que se entregan las armas. Hoy sí que es un día para decir... Ellas tendrán que decir. No, ellas, ¿alguno pueden hablar? No, porque alguna de las mataste tú. No sabía, pero no. ¿Hay una andera? Ya dejas de ser a partir de hoy el carnicero o muestras un poco de sentimiento y dices, pido perdón a las víctimas del terrorismo. No tengo que pedir nada. Pues tienes que pedir perdón. Hoy es un día para la rendición, no para la fiesta. ¿Tú no crees que habéis perdido? Te doy la oportunidad de que le digas. Mira, que no tengo nada que decir, que no tengo nada que decir, que no tengo nada que decir. Nos interrumpen sus amigos y cómplices de unos mafiosos que siguen creyendo que matar estuvo bien. Hoy es un día para que demostréis lo que soy. Hoy es un día para que... Te estoy preguntando o no, yo ya sé un día. Ya te he dicho lo que tengo que decir. Yo te hago la oportunidad. Tras este encuentro, nos preguntamos si la democracia no habrá cedido en exceso ante semejantes desechos de la sociedad. Bueno, Kake, cuéntanos. Decías que... Bueno, ahí hay momentos de tensión. O sea, yo entiendo que no es fácil y tal, y sobre todo porque, claro, se está poniendo nervioso. Hay un momento que te eleva el tono de voz. Viene el otro a hablarte en euskera, que no tiene niña de diferencia de hablarte en español. Empiezan a tapar al cámara. Empiezan a tapar al cámara, entonces. Y entonces ya empiezas a ver que hay uno, dos, tres y es el momento de irte. Él ya no va a hablar más conmigo, él ya no va a decir nada. Sabe que lo que está diciendo no tiene sentido porque hay un momento que dice, no, yo no he matado a nadie. O sea, estás condenado a 615 años por, que sepamos, 17 asesinatos. Has matado, has rematado a un policía que se te escapaba y subió a un camión. Y entonces paraste el camión, le sacaste el camión y le remataste. Yo ahorita tengo que darle la enhorabuena porque ha sacado el retrato perfecto de lo que es esta gente. Ha quedado perfectamente retratado ese señor y todos los atláteres que tenía ahí al lado.